¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Espero que la estén pasando muy, pero muy bien. Hoy les tengo un episodio nuevo y bastante extraño, ¿sí? Y no es por este bug visual que tengo, no precisamente por eso. ¡Ja ja! Mira esa vaina. ¡Está buggeado! ¡Sí! ¡Está buggeado! ¡Sí! Voy a probar el Fenrir tradicionalista. ¿Cuántos de ustedes tienen la duda si esto funciona o prácticamente puede ser una muy mala idea? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué hace esta opción tradicionalista? Lo primero que aclaro es que es una habilidad del piloto, porque hay personas que se preguntan cómo se activa eso. No todo el mundo tiene esta opción, es decir, no todos los pilotos le van a dar la opción a los robots. Y tradicionalista aumenta la durabilidad del Fenrir mucha más vida, pero su habilidad activa deja de estar disponible. La habilidad activa es esta que él cambia a tener velocidad y el modo asalto creo que sí. Vamos a ver cómo se llama bien las habilidades. Aquí, Shave Shift, que él cambia del modo, el modo móvil que para mí es velocidad. El otro modo que es defensa, que se desplaza más lentamente, que yo lo llamo modo asalto. Tiene mucha más capacidad de aguantar y tiene el arma pesada activa y bueno, va a hacer mucho más daño en teoría. Le voy a colocar dos reparaciones amplificadas, un solo nuclear amplifier y el mejor drone para no decir que utilice esto como un mal drone. Y el mejor módulo activo. La idea es probar y que ustedes me digan en los comentarios si esto en verdad vale la pena. Yo no le tengo fe, pero ustedes son los que deciden. Fenrir tradicionalista, el papá de los papás o un total fail. No tengo la habilidad de asalto disponible, así que siempre estoy así con velocidad. Por lo general, cualquier persona podría decir esto sí sirve o esto es chido. Yo digo que esto no funciona porque el lado positivo del Fenrir es hacer un poco más de daño, obviamente, en el modo asalto. Pero lo otro también es poder defenderse con los puntos de defensa, ¿no? Vamos a ver cómo nos va aquí. Este nos paralizó prácticamente el módulo activo. Ya lo utilicé y me llevé a ese man, pero porque ese man estaba débil, quedo yo. Y me estoy acercando a este que también tiene pinta que se quedó pegado. No soy yo porque yo sí le estoy haciendo daño y la gente se sigue moviendo. Bueno, la idea es probar y que ustedes saquen conclusiones. Aquí el man despertó. Quizás estaba en el baño echando una y bueno. El sonido de las armas lo despertó allí, ¿no? A ver. Bueno, por lo que veo, este tiene armas también un poco viejas. Entonces está jodido, ¿no? Es decir, algo así súper definitivo de esta combinación. Lo veo normal por el momento. Me gusta la velocidad que puedo tener con esto. Me parece chido la velocidad. Pero creo que es todo, ¿no? Lo que podría yo opinar de esto es la velocidad que se ve bien. Pero tampoco es que estoy haciendo un desempeño brutal, ¿no? El arpón creo que sí. Es una opción chida porque no voy a usar las armas. Además, esta, la pesada porque la habilidad está desactivada, ¿sí? Se siente normal, ojo. Gasto muchas más pilas de energía a mi entender, ¿no? Aquí estoy gastando muchas más pilas de energía. Y otro factor determinante es la nave que estoy usando. También estoy usando una muy buena nave. Entonces, todo eso se los digo para que ustedes saquen conclusiones. A ver. Sí, estoy sorprendido, ojo. Estoy bastante sorprendido de esta opción. Normalmente yo no me meto hasta la casa del enemigo, ¿sí? Para que ustedes entiendan esa parte. Por lo general no lo hago. Entonces sí lo veo como que interesante que con esa opción tradicionalista sí puedo hacer un buen aguante, que es lo importante, ¿no? El juego se siente todo lagueado últimamente. Pero bueno, ya eso, yo creo que es porque estoy jugando de noche. Y en la noche es así, ¿no? O sea, los servidores como que funcionan peor de noche. Y bueno, es lo que hay ahorita en este preciso instante. Déjame ver si puedo ayudar que alguien ha sacado un titán. Y yo sacaré un titán ahorita, ¿sí? Déjame ver, ya me va a matar, obviamente. A ver, bueno, se fue al medio. Entonces yo al medio saco mi titán. Aquí creo que puedo destruirlo si me le pego bien. Porque me coloqué una escopeta. Ojo, lo maté con escopetas, ¿no? No vayan a decir, pinceladas, lo quemaste con las armas nuevas. No, bro. Hice una combinación que me parece chida. Que son las sónicas con la bajara. ¿Y por qué es chida? Porque, bueno, siento que hago daño de cerca, ¿no? Que es lo importante. A mí lo que me interesa, aparte de ganar, es jugar bonito. Y bueno, yo busco combinaciones que tú puedas... Esa es la bajara, ¿sí? Ok, aquí este man está por acá. Este va a volar hacia acá, lo más probable. Déjame ver si puedo... Desde abajo partirlo. Porque debe ser que este man acaba de comprar ese titán, ¿no? Y eso no es culpa mía, ojo. Yo creo que mucha gente juega mal. Porque es que no sabe jugar. O está acostumbrada a tener un titán super meta. Y ya dice, joder. Juego bien. Pero la gente no juega bien. Es que tiene mucha ventaja. Y cuando llega el balance. Donde sí tienes que saber jugar. Hacen esas... Jugadas. Y bueno. Ok, aquí quedé sorprendido porque funcionó bastante bien esta opción del Fenrir tradicionalista. Me gusta ya ese joteo cuento. A mí no me gusta. Pero necesito que ustedes saquen conclusiones que son los que les gusta esta opción. A mí en lo personal no me llama la atención. Me parece que hacer más daño y aguantar es un mejor balance. Me ha salido varias veces este mapa. Yo les voy a ser sincero. El juego está sumamente laggeado. Se siente muy, muy laggeado. Pero bueno. Voy a seguir probando estas cosas mientras se pueda. No me puedo dar el lujo de comprar un celular nuevo. Se supone que este está nuevo. Y no debería fallar tanto. Pero es el juego robots. Yo te soy sincero. Es este juego. Porque yo juego otras cositas por allí. Y bueno. No me va nada mal. Si tengo lagge como cualquier cosa normal. Si. Tenemos internet de tercer mundo. Al menos yo. Y bueno. Me va normal. Pero no hacía este nivel de locura. Hace rato. Me he botado en la partida del juego. Fenrir tradicionalista. Si o no. Lo he probado. Y estoy sorprendido. Ojo. Que estoy sorprendido. De lo que está aguantando. De lo bien que funciona. Puedo así decirlo. Si. Ahora. El lado negativo. Es que me he gastado. Una cantidad absurda. De pilas de energía. Tanqueando. Tanqueando el daño. Y lo otro. Es que las armas. Están chetadísimas. Las que tengo. De cerca. Entonces son factores. Que hay que tener en cuenta. Siempre. Cuando veas este video. En particular. Pero. Siempre tienes que ver. El módulo activo. Si. Cuantas pilas me gasto. O. Cualquier canal. Y también. El drone. Uf. Este man. Tiene lanzallamas. ¿No? Ahí le ponemos. Las están. Ok. Este man. Aquí tiene. La nave. Pero. Yo me lanzo. Una nave. Antes. Una nave. De estas. Nueva. Avalon. Otro factor. A. A tener en cuenta. Así. Que nave. Estás. Utilizando. En este caso. Yo lanzándome. Este. Este es el mismo. ¿Verdad? Si. Creo que es el mismo. Que ahorita estaba. Sin una velocidad. Impresionante. ¿No? Impresionante. Jaja. No me va a dar mal la vida. Si es hacker o no. Porque igual me vale. Un golitranco de hueso. Pero si que tiene una velocidad. Impresionante. No le voy a caer a Koa. Lo bueno de estas armas. Es precisamente eso. ¿Sí? Sigilo o no sigilo. Partes a cualquiera. Este man se fue. Porque la baliza. Para él no es importante. Y voy a ver. Si me puedo llegar. A la baliza aquí. Si. De estas manes. La baliza no les es importante. Les vale el hueso. La baliza. Cada quien juega. Como quiere. ¿No? Uf. Aquí me salieron dos. Uno. Es que las armas. También influyen. Ojo. Quizás. Pruebas esto en tu cuenta. Y no tienes armas chetadas. Y estás en campeón. Y vas a decir. No. Esto no sirve. Pero si tienes armas chetadas. Puedes tener un buen resultado. ¿No? Ojo. Ojo. Que me llegó un titán. Creo que me está partiendo. En pedacitos. No me puedo lanzar aquí. Precisamente. Pero si le puedo hacer perder el tiempo. Y sale un titán. ¿No? Le puedo hacer perder el tiempo. A este man. ¿No? Ojo. Yo creo que es el Seraph. Yo no fui el que le hizo tanto daño. A ese titán. Asquerosito. A ver. A ver. Si aguantamos. Uf. Loco. Estoy sorprendido. Mira. Yo cuando me sorprendo con vainas así. Yo digo. Yo. A veces digo. Esto no sirve. O sea. Doy por entendido que eso no va a funcionar. Pero estoy sorprendido. De cómo funciona esta vaina. Loco. Pero. ¿Qué brujería es esto? Ah. Bueno. También puede ser que me haya salido gente malonga. ¿No? Yo estoy aquí. Voy a sacar el titán. Vamos a ver. Aquí si lo tenemos que matar ya mismo. Poco tú. Me puse una combinación loca. Porque aquí. ¿De qué vale jugar siempre con el titán nuevo? O las cosas nuevas. Tiene tanta ventaja. O sea. ¿Quién se divierte así? Yo no me divierto así. O sea. Es aburridísimo. Es monótono. Esto me ha sorprendido. Ojo. Sorprendido. De lo bien. Y estoy jugando de noche. Llegó la luz. Y estoy jugando de noche. Porque es que cuando sale gente. Que sabe más o menos jugar. Y gente más fuerte. ¿No? Y me dice 6.9 millones. Dame tu opinión. En los comentarios. ¿Vale o no vale la pena? Tú decides. ¿Vale?